Música Al final de pasar de los años Tengo que probar de tu miedo Una broma es lo de tu sangre Y al fin seremos uno Es todo lo que anheló Solo una mordida y terminó Ven y ser chico que riegue Y la necesidad de Saber Solo yo sabe Música 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 Música